Presidente, Dalila Escobar de Proceso. Primero, un tema que se da en el marco de esta investigación, este proceso judicial… Esta información que se da en el marco del proceso judicial que se está siguiendo en contra de Genaro García Luna en Estados Unidos, surge un testimonio que se publica en el semanario de una persona que fue parte de la Unidad Especializada contra el Crimen Organizado y que lo que él da de testimonio, lo que él confirma es que durante 2000, al menos a partir de 2007, había órdenes de García Luna hacia elementos desplegados en Baja California para anular de alguna manera a quienes integraban un cártel, el de los Arellano Félix, y dejar el camino libre de Sinaloa, esto principalmente en Tijuana y Mexicali. Y preguntarle en primera instancia a este tipo de testimonios que se dan, de hecho, es uno de los únicos que queda de que pudieran dar parte de esto que sucedió en aquel momento. El impacto que ustedes encontrarían en todo caso con ese tipo de decisiones que se tomaron hace algunos años en un mapa criminal que se está dando y cómo actualmente se mueven estos grupos del crimen a nivel nacional, si hay de alguna manera más peso de algunos ciudadanos por este tipo de situaciones. Y bueno, pues también ahorita otra precisión en torno a este asunto. Bueno, este juicio se sustenta o han presentado elementos de prueba acerca de que se protegía a uno de los grupos de narcotraficantes del país, al grupo de Sinaloa, y se combatía a otros. Los grupos, era una práctica bastante usual de darle protección a unos y perseguir y destruir a cualquier otra banda, porque el gobierno no actuaba con rectitud, con imparcialidad. El gobierno en esta materia, en estos asuntos estaba tomado, no sólo en lo que tiene que ver con el combate a la delincuencia, estaba tomado también con lo que tiene que ver con la protección a los delincuentes de cuello blanco. El gobierno estaba secuestrado, estaba al servicio de las minorías, de la delincuencia, llámese delincuencia organizada o delincuencia de cuello blanco, porque no todo era lo que se robaban y los crímenes cometidos por la delincuencia organizada y lo que se robaron los de la delincuencia de cuello blanco fue también muchísimo, nada más que a ellos no se les perseguía, ni siquiera perdían su respetabilidad. Entonces, el juicio este al que hace mención tiene que ver con eso. Que iniciaría hasta enero, de hecho, iniciaría hasta enero de lo que se ha dado… Que está tardando muchísimo, porque lleva, no sé, tres años que fue detenido García Luna y todavía no hay nada, y se habla de que ya hay toneladas de pruebas, de documentación y de grabaciones, pero está detenido el proceso y sólo hay de vez en cuando filtraciones. Esto que mencionas seguramente se dio a conocer hace unos días. El testimonio, de hecho, buscó al semanario para publicar parte de lo que dice que hacían. Es un testimonio que colaboraba en ese entonces y que fue una de las personas que recibió estas órdenes directas de actuar de esta manera. Y de hecho, él relata en esta entrevista cómo se da… ¿Pero él ya declaró allá en Nueva York? Es parte de lo que… no sabemos si es parte de los testimonios o de incluso protegidos, eso no lo menciona él. Sí, eso es lo que podemos decir, no tenemos más información, sólo lo que se ha dado a conocer oficialmente del juicio y testimonios. Y preguntarle, presidente, todo este poder que adquirieron estos grupos de…